No te vayas, no. ¡Hay un nuevo que... ¡Hay un nuevo que... ¡Soy la cantera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y se van a concentrar! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Hey, hermano, yo soy el equipador Porque yo soy el número uno Ponete en tu favor pa' ser tu balcón Porque si veo la batería soy el cuerdadón Porque yo soy el pasajón Porque tengo el tron para la improvisación ¡Ey! 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 No eres músiclo, pero ahora mismo Te veo a las puñetas, pero bueno Ahora mismo no soy el mejor Niña, 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 niña Como en una canción que no puedo Yo eres único, a alguien de gente Le pegué a una futiza Más de lo que te metes en tu gritar Ahora mismo no vas a pasar Ahora mismo que me vas a comprar El carno que no es ni menos Lamento, lento A mí me dicen ser el game, pero bueno Hoy día no vas a combatir Porque yo de freestyle me vine a destruir Tu neta No lo veo Ahora mismo en el combate no lo veo Pero no es bueno Pero tú no tienes geografía Y que te toca contra mí Ya quién lo diría Pero bueno, no soy lo que daría Pero yo por siempre Estudio tu vida ¡Bien! 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 Ay hermano, yo soy de los mejores que tú me ganabas Ya solo eran los rumores, pero bueno En esta aquella semana, hoy mato al vino Hoy mato a este humano, pero bueno Hoy día yo te saco el aire Yo soy el competidor, tú hablabas de escalar tan alto Pero yo escalé tan alto que llegué a la pirámide Ey, yo no me hago por mi saliva Y eso ella lo diría, neta, que yo no me lo creo Hablan de signos y este puto importo yo lo leo Pero bueno, ahora hay de días mojados Y eso yo creo que me lo había encontrado Neta, tú no eres mi cultura, eres una perra Vas directo a la basura y a la penchera Yo te voy a dejar poner radiante Ahora mismo en la instrumental Poner radiante porque todo sea asombrado Porque los cuento en mi forma de rapear Y no me sirves, porque yo soy el mejor Hoy día lo digo porque estamos en competición Neta, que ya no se aterra Trajo el gozal, se ve que es mi perra ¡Adiós! 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 Neta que no soy resistido, pero viajé al pasar y seguíamos siendo amigos Pero yo soy más de corto, soy día de México, yo al patrón Ey, what's meta? ¿Qué lo diría? Las penas, tu y yo, de la secundaria Secundaria, pero no fecundaria, ya la que yo pienso, que encima siempre daría Un viaje al futuro, que curioso, en todas ganaría Pero igual te quedas en el pasado, estancado, por eso nunca aquí me nada ha gastado Me he tenido desde la temática pasado, pero en el futuro ya vi Perdiste Ey, sí, yo perdí, me alegro, pero neta que ahora mismo yo me aterro Yo viajé al pasado y estoy en el futuro, no mames, vean la niña perro Ey, neta que ya no me sale, hoy día yo soy de que dos mil instrumentales Ey, neta, no tienes la minu, yo viajé al pasado, en un surú En un surú, pero no A Chile me vale verga lo que hagas, bro Yo viajé al futuro Te pegamos más duro Al igual siempre gano, que a veces no la gano, que a veces nunca rimo Voy al futuro y sabes que vi, yo te estaba metiéndote La v**a Hey, yo me alegro, pero neta que no es extraño Vi al futuro y hasta el p*****o limpiaba mis baños Seguire, me alegro, pero no me sale Hoy día yo soy como el estilo de compadre Con neta, neta no tienes big for Yo vi al futuro y gané la red bull Si se me duro en el pool, p*****o que vas a creer Si yo devuelo en el nivel, vas a ganar nuevas bull Eso me lo dice él, cómo vas a pasar tú y ni siquiera vas a hacer Esto fue cierto, aunque sea, no todo en el evento Esto suena clásica, viaje al futuro, pues la fue como máquina La pedazo de máquina, eso lo juro, porque eres bueno, yo ya lo formulo Mientras que tengo la defensa, estamos en el pasado, tengo tus piezas Pero bueno, yo soy el mejor, hoy día yo le pongo todo el corazón Sobre el pasado, mi cabrón, y ahí estaba yo, apenas siento la relevación La relevación, pero no puede, no sé ni qué verla, me dice la ocasión Este nene, viaje al futuro, y lo vi, mismo futuro que todavía no tienes Y no vas a tener, porque lo que veo, no lo vas a obtener Y es mi futuro, es mi máquina, y no te hago clásica, te vas a perder Este minuto apenas está empezando, cómo ando comandando el chile Yo no sé cuánto es lo que estoy rimando, yo que me trabo En el templete no hay pelo, solamente pumo aceite Me lo tomo, lo despido, pues si fuera chemo Como un tiro, porque yo lo paro Soy un portero, no lo entiendes, pedejo, te lo explico No sé ni qué decir, al igual Te tenía que partir, tenías que morir Y eso me lo dijo él, porque tenías que morir Tenías tú que perder, pero bueno Me gusta dar más de respuesta Creo que este gallo le vuelto desmagiada a la fiesta Y el vato ni me empata, este gallo la abierta a los pasillos con mis patas Como si fuera una chanta, te voy a tirar como tu mamá Allá en la banca, que te estabas pegando, te estabas regalando Porque, quince minutos faltaban para el regreso ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Despáralo, vato! ¡Anda, mi grifo! ¡Voy a ser fracasos! ¡Vamos, vuela! ¡Vamos, vuela! ¡Vamos, vuela! ¡No se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Vean a ese pedazo de pelotero Que dijo que era de un portero Pero no eres tú alemán De portero tú serías El Piche Germán, no mejor Porque tú eres una postura Pero ahora mismo deja que nos cumpla la cultura Es la que tú vengues+, Tú eres el portero, yo vengo el modo Miole Las fuerzas de mil puñetas, hoy día yo vine a brincarte ya la careta Hey, de esa que ya no, perdóname, ella que iba a ganar los boleros para el Barcelona No, no, no me pones, 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 me pones Me pones, 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 me pones Me pones, 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 me pones Ponemos cinco segundos, porque hoy día te quedas, ya morir mundo Ahora mismo la valla es dura, porque tengo bendición, decirme que ya no perdura Ahora mismo yo pongo mi dominio, como el fin, lo entendiste porque yo soy el dominio Hoy no me sirve, espera que este se va ahí temprano, hoy día te mato aunque tú seas hermano Yo vengo aunque me digan en el contrato y por sus camisetas se ven que este es el pinche gato No me sirve, hoy día te mato aunque son los que yo tengo en el contrato si hablamos de que no pisa Ahora mi canal, está chida mi canal, yo creía que nadie estaba dando el pinche mal y no creo Hablo del partido de selección, hoy día yo sé la relevación Si, neta que ahora mismo ya te aterran y jugando en su consecuidad, la luz de vela ¡Oh, no me llaman el pato! ¡Hey! 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 No, no, todo mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, toda el mundo, todo el mundo Pero yo no me soy yo, todo el mundo, todo el mundo Como sea, como hablas de vela, si en la carretera te pregunto que si tu quieres sacarlos Y eso es cierto porque creo que lo entendiste Hágan de lo que yo digo serte anima, porque no entiende como decirlo porque solo cuento chistes En veces sería así Pentejete Olas de Germán Dime, conserje Por favor, porque suena más decente Pero yo tengo las entonaciones Al igual yo provoco ilusiones Como tú cuando pensabas Que tú podrías temerme Ganarme, tenerlo Al igual no puedes verlo La victoria está lejos, perro Te voy a decir que te voy a matar Y matar hasta el hombre ¿Cómo hablas de gato y aquí te tengo por el perro? Te llamaré Odi Pues tenés que ser a tu afeta Aunque chile ni quería Estaba aburrido Como tu blog de porquería Te dejo Muerto, ya estás destrozado Serías como barro Siempre recargado Sí, este barro Dice que no le gusta El acapella Yo lo siento No vas a andar de puto Así en un evento Y la verdad que este rapero A mí me queda muy chiquito Cuenta chistes Amigos, les presento el platanito El platanito Nada te espera ¿Cómo hablas de platanito? Si platanito Porque me lo pegas ¿Entendiste perfectamente? A veces soy inoportuno ¿Cómo hablas de evento? Si solo ha sido uno Perdóneme, señor profesional El que ha ido a una internacional A la regional Inclusive a la nacional Pero bueno, neta, güey Que yo en un micro Lo agarro y me expreso Él es como el Ed Maverick Porque es como SMP Lo que pienso Lo que piensas Encima de los compases Yo soy Ed Maverick Tú Natanael Ah, no tienes que copiar mis frases No soy profesional Ni tampoco soy lo mejor En esta ronda Yo no soy el mejor en lo internacional Pero tú tampoco eres el mejor de banda redonda No lo soy Porque ese es Índigo Que no me jala decirlo No lo chupo Sino que güey No me cuesta nada admitirlo Freestyle al momento No puedo decirle nada más Al chile de ponerme los instrumentales Para contarles Ese es el que yo opinaba Tenía que empezar El 4x4 en el instrumental Como me dice este bando Si ven con 4x4 Y tú vienes en compacto Si yo vengo hoy día Ya bien compacto Pero te juro que En este freestyle ya yo lo mato Neta Ya lo diría El mejor es Índigo No seas egoísta No seas egoísta Me dice este pendejo Pero mira como ahorita Con el suelo lo dejo No la haces Hablas de Índigo Te chinga de los bolobanes Al chile sí Hoy día le chingo 4 Y te recuerdo 1 Porque tú eres mi carna del bar Neta que ahora mismo Yo ya lo mato Lento oscuro En cuanto oscuro A este güey es naco Es naco Me dice el camarada Igual La rima se queda clavada Yo soy el pato Me gusta comer pan Incluso te gané Sin hacer nada Si, 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 si Tu venía no hiciste nada Desde el principio Ya estabas que la cagabas Y si no vengo yo Hijo de puta Neta Esta competición No la salvabas No la salvabas Pero el bando no merece No sé Y dando salido No sé a dónde pertenece Al igual El bando nunca crece Te la regalé Pendejo Y así me lo agradece Esa la escuché muy poco Pero bueno Yo la escucho Y ya me hago el loco Porque este vaso No tiene nivel Vean su cubrebocas Trae un chip 5G 5G Afuera Te dejo Porque lo que te espera Yo rimo como perro Con lo de carne Y mi memoria Siempre anda De modo pera Si tú andas De modo pera Pero tú Se peor Hoy día Ya se atira Ey neta Que tú eres La perra Lo admitiste Hoy día Eres la perra De la escena La perra De la escena Te metes En un conflicto Como las de computadora Si no puedes Con el micro Espera Que yo lo hago En el freestyle Y hable de tera Mientras aquí Yo te digo Bye Pero yo Tengo que terminar Pero bueno Fue un placer Estar aquí Hoy día Todos Vamos a ganar Y ganamos En patro y yo Vamos a fluir ¡Bien!